Música Llegó a nosotros lo que no aprendíamos Que fue creando compas y nación Llegó a nosotros lo que no encontramos En el ser humano, el alma de Dios Llegó a nosotros lo que no encontramos En el ser humano, el alma de Dios Llegó a nosotros lo que no vio cualquiera Sufrido fue más que toda la maldad Que le puso el mundo a su dimensión En el ser humano, el alma de Dios Llegó a nosotros lo que no encontramos Y el amor a nosotros lo que no encontramos En el ser humano, el alma de Dios Llegó a nosotros lo que no encontramos Llegó a nosotros lo que no aprendíamos Porque fue creando compas y nación Llegó a nosotros lo que no encontramos En el ser humano, el alma de Dios Llegó a nosotros lo que no encontramos En el ser humano, el alma de Dios La que se necesita su respiración La que en el paro de ese carambial, el agua más pura de nuestro país La que no es el agua de la humanidad, el cumplimiento de vida y amor Con la seguridad, con la seguridad, con la seguridad de la ciudadanía Para los precios de la vida y de la eternidad Pocae con los ojos porque arkadaş, con lo que interrumpen Venga con el casilación, suega con los ojos porque no hay dos labor Ese manejo a hacerse dios Pocae con los ojos porque no hay dos labor De la persona que cause de Dios ¡Vamos! 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 ¡Vamos!